Ok, 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 vuelve el monstruo comión Se pude skin al espichín Sea hombre o sea mujer, cuando llega a la disco Quiero un parejo que baile rico y en el bamboleo sea preciso Y en el bamboleo sea preciso Que todo el mundo con su mente lo repite Hombre que baila rico lo hace rico Ahora te tramo Coge, mujer que baila rico lo hace Y es así Y si bamboleo, ay Dios mío Y si bamboleo, ay Dios mío Y si bamboleo, ay Dios mío Toma la, jala la fiesta, jala la Chavo, racismo Toma la, jala la fiesta, jala la Ay que rico Toma la, jala la fiesta, se viene Manito aquí, manito acá El pompe así Agache más Encocaíto atrás Mano en cintura, jala un poquito Y bambole, y bambole, y bambole, y bambole Cuando ya esté así, emocionada y juega Mire por un lado, mire pa'l otro, mire pa'lante, mire pa' atrás que no venga nadie Ni el papá, ni la mamá, ni la abuelita Cuando esté seguro, mano en cintura Pam... ¡Y bambole, y bambole, y bambole, y bambole! Whoo, la batalluela Ba' quien tenga ¿De qué se trata? ¿Tocen el huevo? Y guamboleo Esta vez no importa Si viene alguien ¿Por qué soy? Con el guamboleo Manito aquí Manito acá El pompe así Agache más Un cocaíto atrás Mano en cintura Jale un poquito Y guambole Y guambole Y guambole Cuando ya esté así Emocionado Mire por el lado Mire para el otro Mire para adelante Mire para atrás que no venga nadie Ni el papá Ni la mamá Ni la abuelita Cuando esté seguro Mano en cintura Y guambole Y guamboleo Y guamboleo Y guamboleo Y guamboleo Y guamboleo Ajústate bien Que llevo este meillo Y guamboleo Y guamboleo Y guamboleo Ay que rico Iguambole 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 Gracias.